Música Nosotros siempre venimos con la Academia de Baile La Academia de Baile de nosotros se llama Tropicalísima Samba Show Está dirigida por la directora Zulma Chayne Me encanta la feria, si bien yo soy criada acá en Rama Caída Pero me gusta, me gusta Porque es un buen emprendimiento para todos Y cada vez que nos invitan, acá estamos Puede ser que se mantenga así Ay hermosa, no la comida, porque yo estoy en gripada, no tengo ganas de comer nada Es la pena que tengo Pero no, hermosa, la música, la gente, todo, muy lindo Me encanta la plaza, como la han dejado Viste, pero puede ser que la cuiden los chicos, viste, que son los maestros, son los varones No, pero está hermosa, hermosa, hermosa Hasta la plaza y los chicos lo han tocado, re lindo, ahora el baile ese No se ve por la pared, viste, no se puede ver por la pared, pero bueno Sí, sí, venimos siempre Nos encanta Estamos todas reunidas con mi consuegra Me gusta como está, está bueno Sí, está bueno Pero sí me gusta venir cuando puedo Es espectacular, muy lindo todo Genial ¿Siempre vienes a la feria? La segunda vez Muy lindo, la verdad, muy lindo Está muy completito Sí, espectacular, muy lindo ¿Viria? Sí, mi nena baila Está bailando en ese momento la comparsa Genial Sí, sí Muchísimo ¿Cómo vivir de mi ancestra de alivión? Si son la fila de un palo que aún murió Es que uno de mi tierra fue tierra